¿Qué haces de amante? ¿Qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas pero amor se te hizo tarde ¿Por qué? Si te fui sacando poco a poco Y casi que no te olvido Tú fuiste el único culpable del tiempo perdido Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? Pensaste que podías jugar conmigo Te siento hace tiempo, ya no sueño contigo Tu amor ¿para qué? Yo ya te olvidé Y es muy tarde para venir a buscarme Ya pasó tu hora, sigues imaginando que yo sigo sola Lo mejor para los dos es cerrar este capítulo Una aventura, tu excusa fue un momento de locura Para ti fue más importante algo pasajero Una aventura, tu excusa fue un momento de locura Para ti fue más importante algo pasajero Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? No te preocupes por mí, pues hay algo que tú aún no sabes Cuando te fuiste llegó alguien a acompañarme No te preocupes por mí Deja el pasado atrás y mejor comprende Que a veces en la vida también se pierde Es ese amante que te hizo buscarme Sé que me extrañas, pero amor se te hizo tarde ¿Por qué? Si te fui sacando poco a poco Y casi que no te olvido Tú fuiste el único culpable del tiempo perdido Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? Si ya te olvidé, ¿qué vienes a hacer? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? Has vuelto muy tarde, tu amor ya ¿para qué? Ah 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 Gracias.